¡Hey! ¡Baita! ¡Que hay que entrar lo más! ¿No ves que estoy muriendo en amor? ¡La soledad! Y acá no tiene solución ¡La llora de truncales! El que hace un parque tiene de esposa, el que hace un parque tiene de esposa, aprovecha y quiere decir el saldo, toda la vida, por eso lo te doy, mi corazón, por eso lo te doy, lo que me pidas, por eso lo te doy, todo el mundo. Sí señor, fuerte, un aplauso, sacamos, vamos. Eso. Me gusta ese aplauso espontáneo, así como nada, un poquito bajamos el puto, un poquitito. Bueno, y la gente de Croquetipo Argentina de Copara, este primer brindo ha sido el sorteo contado, vamos a hacer las cosas bien, vamos a tirar la casa por la ventana, vamos a tener un humorita bueno. Y esta tarde dijeron, no, hace frío, a lo mejor no viene tanta gente, mamá les va a mostrar los marios básicos, no las tengo. Y bueno, y yo ya vine otra vez a San Cabo, pero hay muchos que me conocen, pero hay muchos que no me conocen, como el señor me mira ahí, la señora que me viene allá. No, porque muchos me confunden con Pablo y Charlie. Si con la luz cortada en oscuro, sí, en oscuro, en serio. Pero bueno, contento de venir a San Cabo, esta ciudad que he venido varias veces a actuar, hasta ahora no me pegaron nunca, vuelvo a mi casa. El humor tiene eso de los pueblos, los apodos te lo dice la gente, en los pueblos tenemos muchos apodos, porque San Cabo es una ciudad que esto, ¿tenemos así o no? ¿En serio? Ah, bien, 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 entonces. Me gusta eso, porque allá hay una chica en mi pueblo, en La Perada, porque yo vengo de La Perada, Santa Fe, de Esperadas, 80 km al norte, chicas ¿conocen La Perada? No, 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 ¿verdad? ¿Cómo no van a conocer La Perada? Es chiquita, pero divertida la localidad de La Perada, donde lo yo. Pero en serio, ya tenemos una chica, mirá que le pusieron, a la chica le pusieron de apodo naranja en contra del tejido, de apodo, naranja en contra del tejido, porque se la come el vecino. Bien, dame un aplauso para esta, bien, nosotros no somos ingeniosos. Eso tienen, en los pueblos tenemos eso, el vermú, el café, sacan el cuervo a la que vende de abono, esa cosa que, ¿viste? ¿Por qué? Porque en serio, vos te costás dormir la siesta y aparece la de ahora y te toca el tejido, ¿no? ¿Viste qué le pasa? Pues el otro día, escuchame, fui a hacer, pero no por mano, te lo digo como comentario que a lo mejor a ustedes les pasa. Fui a hacer una actuación a Bahía Blanca, sábado a la noche, 700 kilómetros, volví a la pelada a mi pueblo, cansadísimo, domingo, me acosté y a las 2 de la tarde me tocan el timbre. Le abro la puerta, los testigos que van, y te hacen esas preguntas que nunca me las supe contestar yo. Te toco la puerta y cuando la abres te preguntan, ¿usted es feliz? No hay momento de pensar en eso, yo he venido a dormir, ¿entendés? Ahí me dieron el librito y me quedo que hoy están en la lucha de Colombia, ¿entendés? Pero bueno, ¿sí? ¿Para quién? Dame el librito y listo, dame por abajo en la puerta, yo en la luna que tenía. Son cosas que pasan como en serio, como esa mujer que el marido le puso de todo bocha al rastrón, ¿verás vos? ¿Eh? A lo mejor le sirven, mujeres, para sus maridos. La mujer, hermano, al marido le puso bocha al rastrón, hasta que no se para, no se sabe si es corta o es larga. ¿La viste o no? Son esas cosas. O el médico de mi pueblo, allá en la pelada, chiquita el pueblo, tenemos un solo médico, le pusieron de apodo perro desobediente. Hay que darle dos órdenes para que te entiendan. ¡Vámonos, aplausos, arreglos! Estaba el médico de mi pueblo con otro médico amigo tomando un café. Pasó un tipo por la vereda de frente, dice, mirá, ese tipo lo operé yo, dice. ¿Y qué le sacaste? No, 15.000 pesos. Son de la tos, se van poniendo, algunos se ponen locos, ¿viste? Algunos se ponen locos, entra una mujer hermosa el otro día al médico y le dice al médico, ¡sáquese la ropa! ¿Y dónde la dejo desde la chica? ¡Llado de la mía! Ponen así, pero es lindo, es lindo. Ponen noticias, por ejemplo, yo he cumplido el diario litoral esta mañana, pasamos el diario litoral, y la noticia, vos ya ves que sea muy loca, porque estamos muy acelerados, estamos muy acelerados, tenemos que bajar un cambio, tenemos por ahí mucho estrés, hay mucho estrés. Y vos leí una noticia, porque ustedes estaban con sus cubos hoy sábado, que tenían que venir al bingo, a lo mejor no vieron las noticias en Yahoo, ¿me entendés? ¿Tienen Facebook? ¿Eh? Hay que tener otra vez, vos. ¡Oh, vea! No, yo tengo 41 años y tengo Facebook, ¿viste? Y yo que vengo de las peladas, después te cuento que viví en el campo, no teníamos ni teléfono en el campo, ¿me entendés? Pero ahora tengo Facebook, estoy en la onda, ¿me entendés? Pero pasan cosas raras, no sé si a lo más grande le pasa, mi mamá, 75 años, tiene Facebook también. Chicas, hicieron Facebook, ¿eh? Y el otro día estaba enfrente de la computadora, enfrente de la computadora mi mamá, con los ojos cerrados. Así, y yo pasé, la mirada estaba con los ojos cerrados, fui al baño, volví, estaba con los ojos cerrados, todavía en ese minuto, ¿viste? Mi hija le digo, ¿por qué tacó los ojos cerrados enfrente de la computadora? Y dice, no, porque Windows me dijo que cerraran las pestañas.